Con esa gran pasión Una voz que llega para conquistar todo el Perú Marcela Vidal La reina de tu corazón Me contaron que te casaste con otra Me contaron que la llena es la iglesia Tu madre Tu madre tiene la culpa Por casarte Me contaron que la llena es la iglesia Hacerte entender Solo te pido que me perdones Perdóname mi amor Que te perdone Dios Me contaron Que te casaste con otra Me contaron Que la llena es la iglesia Tu madre Tu madre Tu madre tiene la culpa Por casarte Me contaron De su interés Tu padre es muy interesado Precieron casarse con otra Pero este amor no te adorará Porque tú nunca te olvidarás Porque tú nunca te olvidarás Y como baila La gente es la iglesia La gente de Chavín San Marcos Guari Ay, ay, ay Yo misma soy Para bailar Para gozar Así, 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 así Con tu alegría musical Nos entrumbamos al departamento de Ancash Llegamos a Chavín El callejón de Conchucos Ahí está El señor Anselmo Cantú Y su esposa Lucía Qué bonito baila GMT Producciones GMT Producciones ¡Gracias!